no no bien, necesito encargarme si puedo mira, si puedo cueros, chetos, papas, dulces, frituras, dulces, chicles, palomitas aquí lo abro yo que lleva la soda que lleva la soda ya ya verdad falta lo de las banderillas si tenemos mayonesa, mostaza, capsules si tenemos? para las banderillas también platos? platos también hay que me faltara? que me falta? que me falta? que mal? que es todo sabes que? voy a comprar unas guayabas y vamos a llegar al super voy a llegar al super vamos a llegar al super vamos a llegar al super perdido queso tenemos queso crema queso crema una bolsa crema por allá que no? 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 que no? voy a gusto estoy estacionado allí casi Apuramos Corretera